La verdad es que estoy muy emocionado de llegar a un club tan histórico como lo es Zaragoza. La verdad es que tengo mucha ilusión y ganas de comenzar. Sí, sí, la verdad es que me hablaron todos muy bien del club, de la ciudad. La verdad es que estoy contento, como lo dije antes, con mucha ilusión y ojalá que podamos volver al club a donde se merece y a donde siempre estuvo. Sí, sí, la verdad es que es un plus. Cuando me presentaron el video con la canción, los jugadores, la verdad es que se te eriza la piel, pero como te digo, estoy muy contento de estar acá y ojalá que podamos volver al club a donde debe y a donde jugaron esos jugadores uruguayos. Pero sí, la verdad es que con la guerra uruguaya dicen que están identificados, así que ojalá sí sea y ojalá que tengamos un buen año. Sí, 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 la verdad es que me hablaron de los centrales. Creo que hay muy buenos agueros, muy buenos centrales, muy buena competencia. Yo vengo a sumar de donde me toque y ojalá que metamos al equipo donde debe, pero como te digo, voy a sumar de donde me toque y tratar de aprender de ellos también. Sí, sí, la verdad es que es así, que lo ves en los comentarios, lo ves toda la gente apoyando, pero como vos me decías, es partido a partido, cada partido es una final y eso es lo que te lleva al final de temporada a lograr el objetivo que tenemos todos y que tiene también toda la hinchada y toda la ilusión que tiene. Gracias.